Bienvenidos al canal del Profedú. Amo Costa Rica y me encanta dar a conocer hermosos lugares de este pequeño pero bello país con una biodiversidad inmensa donde viven personas de muy buen corazón y pura vida. En esta ocasión visitamos la nueva atracción de Pérez Celedón. A continuación te mostramos dónde es, cómo llegar y todo lo que debes de saber de este mirador en la comunidad de San Antonio de Río Nuevo Pérez Celedón. Vamos a iniciar aquí desde el centro del parque de San Isidro del General en Pérez Celedón. Los vamos a llevar y darle la dirección con imágenes y dirección a Lotico para que no se pierdan y puedan llegar de una forma fácil. Entonces salimos de aquí, camino a Pedregoso. Cuando llegas a Pedregoso continúas con dirección a Santa Rosa. Después de la escuela de Santa Rosa, la primera entrada que mires a mano izquierda. Esta sería la entrada a mano izquierda después de la escuela, la primera entrada que miren. Ok, después de ahí sigue la rotulación que te va a indicar el camino a San Antonio y llegarán. El resumen sería, saliendo del parque de San Isidro de El General, pasan por Pedregoso sin desviarse y continúan camino a Santa Rosa. Pasando la escuela de Santa Rosa a la primera entrada que miren a mano izquierda. Después de ahí son aproximadamente unos 3 kilómetros y así de fácil es llegar. Como recomendación sería, venir en carro 4x4 y reservar su visita. En el primer mensaje de este video, en nuestro canal de YouTube Profedu, estaremos dejando el número de teléfono en el cual puedes hacer su reservación para visitar este bello lugar. Otra recomendación muy importante es, si tienes puedes traer un sombrero o una gorra, o tal vez una sombrilla y su buen bloqueador. En este magnífico lugar podrás disfrutar de hermosas vistas al Cerro Chiripó, Cerro de la Muerte y San Isidro de El General. Pero no solo eso, también encontrarás una linda montaña, donde podrás caminar por unos senderos muy accesibles y con muy poca dificultad. También aquí encuentras una linda cabaña, ideal para pasar un fin de semana, pura vida. ¿Se imaginan qué chiva pasar un fin de semana aquí? Si eres pura vida y te gusta conocer hermosos lugares de Costa Rica, búscanos en YouTube como Profedu y en Instagram como Profedu-youtube. Muchas gracias y pura vida.